Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Pues como dice en el título, hoy jugaremos con el nuevo iPhone 12 Pro Free Fire. Vamos a hacerle el unboxing al iPhone 12 Pro. Básicamente es lo que trae, trae su cablecito, trae un cable, trae su cable USB tipo C y sus manuales. Pero bueno, es broma, no vamos a hacer el unboxing, ya les hice nada más como una introducción. Si quieren ir a ver el unboxing, aquí les dejaré, estaré dejando el video o hasta el último lo estarán viendo, no sé cómo les aparezca. Pero bueno, como verán, pues tengo una pantalla, no pantalla, como se dice, pues sí, se dice pantalla verde, pero no lo denominaría así. Tiene otro nombre, pero no recuerdo. Básicamente es para poner otro fondo atrás. A ver, vamos a intentar, voy a intentar poner uno. Bueno, a ver, si lo están viendo, posiblemente se pudo, si no, van a ver como los dobleces de la manta. No sé cómo denominar esa pantalla verde de otro nombre. Creo que está bien, está correcto decir pantalla verde. Pero bueno, a ver, aquí ya tengo... Ok, no tengo el iPhone, iba a sacarlo y saqué el Android. Permítanme un momento, mientras lo caigo por el iPhone. Ok, ahora sí, ya tenemos el iPhone 12 Pro, aquí lo tenemos. Ya instalé Free Fire, aquí está. A ver, ahorita sí lo pueden ver. Espero enfoque. Espero, creo que está muy saturada la imagen por el color, pero ahí está básicamente, ahí está el cuadrito. Pues ya la instalé, ya también se instaló como la, no sé cómo se diga, pos instalación. Ok, ya te vas a, está raro, está chistoso porque lo instalas y después tienes que volver a instalarlo. Pero bueno, vamos a, primero a configurar unas cositas. Aquí vamos a, pues a configurar el audio para que ustedes me escuchen y no haya problema de que aquí estoy hablando. Y algo, cosas por el estilo, espero me comprendan. Así que, a ver, vamos a abrirlo. Vamos a empezar a grabar la pantalla del iPhone 12 Pro. Bueno, como les comento, ya lo tengo aquí abierto. Voy a proceder a abrirlo. Ahí está, ya está abriendo. Ahora la cuestión es algo, a ver, voy a poner yo creo que más el cuadrito, como un cuadrito chiquito, esto. Y pues el iPhone va a estar como otro. No, mentira, aún se sigue, aún se sigue instalando. Les fallé. Realmente nunca, nunca, pues nunca, nunca se terminó de instalar. Creo que otra vez se está instalando, pero va rápido, va rápido. Todo va muy rápido, eh. A ver, ya estamos iniciando. Eso me preocupa, configurar para que se esté viendo, o sea, para que vean que estoy hablando y lo que estoy hablando se esté viendo. Es algo que me preocupa mucho y ahorita voy a, yo creo que voy a empezar a grabar desde, desde cero. No sé qué pasó, ahorita ya empecé. Ahí está, ya está configurada. Se supone que ya está grabando. Ahí está. Listo, ya, bueno, pues estamos en una sala. No sé cómo se puede decir, el menú principal, el lobby, el lobby del juego. Lo estarán viendo en pantalla. Si es que todo sale bien, espero que haya salido bien. Si no, este video se llamará algo así como intenté grabar la pantalla de mi iPhone, intenté jugar Free Fire en el iPhone 12 Pro y termino, termino mal, con asteriscos. Están chistosos los videos, ¿los han visto? A ver, ya está empezando. No sé, dice una frase, saltar de un puente no parece una buena idea. Para nada es una buena idea, jamás lo hagan. Sobre, dice el último. No sé por qué me está saliendo esto, si yo ya había empezado. Pero bueno, vamos a saltar, creo que es como el tutorial. Ok, aquí vamos. Vean, de hecho ya tengo hasta la pantera nocturna que la compramos, los que me siguen en TikTok. La compramos una vez. Y junto con la playera, con el skin. Aunque varios me dijeron que eso no es una skin. Muchos se quejaron, muchos se enojaron. Perdón, perdón si no compro una skin. Si este video llega a... No sé, la verdad es que... Vean, solo por no querer comprarla. Si este video llega a mil likes. Ojo, si este video, yo sé que no va a llegar porque ni siquiera tengo como en mi mayor video mil likes. O sea, en los últimos videos que he subido, tengo mil likes. Pero bueno, si este video llega a mil likes, compraré la skin que ustedes me piden. Así se los pongo, eh. Así que bueno, aquí vamos. Estamos caminando. Les digo que ya lo he agudado, más o menos ya me se los controles. La verdad es que soy pésimo para saber nombres de utensilios. Vaya, no sé qué pasó, eh. Yo digo que es un hacker. Bueno, la verdad es que no sé si existen hackers aquí. Pero, ¿vieron eso? Me abatió muy rápido. ¿Qué es eso? No sé, vamos a jugar otra partida. Ok, ahí está. Modo clásico. Clasificatoria. Vean, ya está por favor. Clasificatoria. ¿Se puede jugar eso? Según yo, eh. ¿Ya se puede jugar? No sé. Bueno, vamos a darle en iniciar. Clasificatoria. Modo clásico. Y en... Y en Kalahari. Kaligari. Kalahari. No sé cómo se pronuncia. Kalahari, creo es. Vamos a darle en iniciar. Ahí está. Para que vean que... Que ya le estamos dando en empezar. Por cierto, díganme si es que gustan que empecemos con los streams. Estaría bueno, ¿no? Hacer como un canal de Twitch. Muchos me han dicho que ¿por qué no me voy a Twitch? La verdad es que yo no soy tampoco mucho de jugar muchos juegos. Porque, pues, para estar en Twitch debes de conocer muchísimos. Y yo lo único que, pues, en lo que... Pocos juegos que he jugado son en mi celular. No son como que de computadora o de Xbox, de PC. Nada. De hecho, Fortnite, que es el que más lo juega. Bueno, yo no lo juego. O sea, lo llevo a ver como una vez. Y eso porque lo instalé en mi iPhone. Fuera de ahí nunca lo he jugado. A ver, otra de las cosas. Espero que se esté escuchando el audio del juego. Creo que fue un error no haber comenzado. Yo creo que ahorita voy a hacer una pausa. Y ver si se está escuchando. Porque lo estoy escuchando en mi audífono. Y posiblemente eso afecte mucho. Creo que eso no afecta. Creo que sí se va a estar escuchando. Pero bueno, ya estoy platicándoles mucho. Vamos a hacer que empiece. Ok, por cierto, esto me dijeron mucho que lo pusiera como en el gráfico, en los máximos gráficos. Bueno, no se puede. Pero subí un video explicando, bueno, instalando Free Fire aquí. Me dijeron que los gráficos eran muy malos. Que no tenía sombras o algo así. Y pues bueno, quién sabe. Pero bueno, ahorita vamos a aterrizar. Vamos a hacer omitir esto de la caída. Creo que cometí un error y es que la partida está larguísima. La verdad es que no sé cuánto dure. No sé si dura 10 minutos, 15 minutos. Cometí el gravísimo error. Y a ver si me dura la memoria de la cámara. Que a ver, es un poco amplia la memoria. Pero no sé qué tal si me llevo una hora. Estoy grabando a Full HD a 60 cuadros por segundo. A ver, en el teléfono no creo que se acabe el espacio. Tiene buen espacio. Y pues tengo muy poquitas cosas instaladas. Pero bueno, no veo a nadie, no veo a nadie. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ok, está arriba de las escaleras. Ok, vamos bien. Creo que escucho por ahí algo, ¿eh? Aquí está, creo que aquí hay alguien. Soy malo, amigos. ¿Qué les digo? Soy malísimo. Muy malo. Vamos a intentar otra. Ok, cambié un poco la modalidad a escuadra. Para que esto no dure mucho. Creo que me irá mejor ahí. Por cierto, estaría bueno hacer un video. Como de seguidores, suscriptores. No sé de dónde me sigan. Seguidores, fans de mi canal y de mis redes sociales. Pues jugando, ¿no? Así como que sea el título del video. Juego con seguidores. No lo sé. Estaría bueno. Déjenlo en los comentarios si les gustaría que hiciera eso. Y si me siguen en Instagram. Algún día les estaré pasando mi... Mi, 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 ¿cómo se dice? Mi ID. Creo que sí es ID. ID. Mi ID. Mi nick mail. Mi nick. Mi username. No sé cómo sería aquí en Free Fire. A ver. Vamos. Bien. La verdad es que somos cuatro. Se supone que tengo una mascota, ¿no? ¿Dónde está la mascota? No la veo. Ni idea. Si alguien sabe, explíqueme. Por cierto, justo en este momento, díganme. ¿Creen que voy bien? ¿Creen que voy mal? Comenten, comenten. Tómense su tiempo mientras lo que... Sigo, sigo caminando. Ok. Ya fue demasiado tiempo, creo. Ahí estoy... Les estaba hablando. Bueno. Yo hice el último punto. Vamos bien. Considero que hasta este momento vamos bien. Me dieron, creo que, dinero. Algo así. Así que yo creo que lo voy a ahorrar. Lo voy a ahorrar. Vamos. Un punto. Creo que si hubiera perdido, lo hubiera gastado. Lo hubiera invertido en otro... En otro... En Cileo. No sé cómo decir. No sé cuánto esté llevando de este video. Posiblemente ya lleve... Seis minutos. Siete minutos. Si sigues hasta aquí, dale like. O dale dislike. La verdad es que no me importa. No me importan, la verdad, los likes ni dislikes. Eso es muy... Es verídico, ¿eh? No, no. No crean que lo digo de broma. La verdad es que yo no soy alguien que me importen los likes o los dislikes. Yo nada más es como que... Como que luego... Luego me dicen, de hecho, en Instagram. En Instagram y en TikTok. Así como de... Este... ¿Por qué pides likes o algo así? Y lo haces como con otro. Pero no, la verdad es que hay muchos videos que ni siquiera llegan a lo que es. Y pues no me molesta. La verdad es que no me molesta no tener likes. Es algo real. No, no, no me molesta. No los necesito. Pero bueno, vamos a esperar a ver si alguien me revive. Que no, creo que aquí en esta madera no se puede revivir. No, mentira. Sí se puede. Sí se puede porque si no, ya no estuviera aquí caminando. O gateando. Esperaremos a la siguiente ronda. Y ahora sí invertiré en... A ver, en algo, no sé. Creo que... En la que termine en 40. Que vale 2100. Yo creo que sí será esa. Tengo 6 segundos. No, hay una más baja en la 5 esta. Listo. Yo creo que con esto la armamos. Les digo que ya no había jugado. Eso es 100% real. Ya no había jugado. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué trae? ¿Qué es eso? ¿Es un mapache lo que trae Anayumi? A ver, pero es en serio, ¿eh? Si algún día se da la oportunidad, pues estaría bueno, ¿no? Que me pasen a su username y estaríamos conectándonos por ahí. Ya me doy cuenta que sí soy bueno. A ver, ya hice un punto, ya hice un punto. No sé cómo, ¿cuántos puntos? No sé dónde se ven los puntos. A ver, creo que me voy a curar, me voy a curar. De momento va todo bien. ¿Este es malo? ¡Mire! ¡Soy malo! No, no soy malo. Ustedes díganme, ¿soy malo? ¿Soy bueno? ¿Cómo, cómo, Magocho? Creo que están viniendo por mí. Yo creo que esto ya valió. Sí, era obvio, era obvio. Yo creo que si me hubiera curado, hubiera ganado. Pero a ver, vamos por la cuarta ronda. Cuarta ronda, sí. Ok, ahora yo creo que me retiré en la Iki. Subir vídeos más seguido. Eso sí, tómenlo. Como, algo, algo, algo seguro. Ok. Vean, se acabó el tiempo y aún pude comprar. Está chistoso. A ver, vamos caminando. Yo creo que me voy moviendo por aquí. Ven, ahí voy uno, ahí voy uno. Ok, se echó a correr. Siento que, sí, era obvio. Sí, tenía perspectiva desde arriba. ¿Cuántos es a las cuatro? ¿A las cuatro? ¿Cuatro? Creo que es a cuatro. Ya, si pierdo, ya, ya no sé. Díganme si quieren otro vídeo. Ahorita. Pues bueno, yo creo que ya para que no lo alarguemos mucho. O díganme si les gustó. Les dejaré una encuesta por aquí. Si les gustó, pues próximamente será otro vídeo. Si no, pues no. Bueno, que básicamente, vuelvo a recalcar, esto lo hice porque la mayoría me dijo que, bueno, más bien hice una encuesta en mi TikTok. Y muchos me dijeron así como de, hey, sí, este, me agrada la idea. Hagámoslo. De hecho, les pedí que mil likes y llegamos como a dos mil likes, la verdad, algo así, no sé. Y pues por eso estoy haciendo este vídeo. Así que, bueno, comencemos otra vez. Veo que son diferentes mapas. No sé si estos mapas estén como en el mapa general. Y de hecho, no sé de dónde están viniendo. A ver, como que de dónde están. A ver, no veo a nadie. No veo a nadie, en serio. No, 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 no veo a nadie. Y ya nada más quedamos dos. A ver, van por ahí. Ahí está uno, vean. Me voy a acercar un poco más, a ver si puedo. Vamos a saltar, vamos a saltar. Y me voy a curar, me voy a curar, me voy a... ¿Cómo, cómo, 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 cómo esto? Cúrate, 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 cúrate. Vamos, vamos, vamos. Veo que, como que de acá, no sé de dónde. Ya no alcanzo a ver. Creo que, a ver, voy a intentar rodearnos. Posiblemente, no sé dónde, no, no, nunca ahí viene. Vean, ahí viene, ahí viene, ahí viene. A ver, sería, estaría súper bueno que... Que veamos la remontada, ¿eh? Pero falta uno, creo que falta uno. Creo que la zona segura ya está cerrando. A ver, falta uno, no, 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 no sé dónde está. Me voy a quedar como por la casa. No, no, lo ubico, ¿dónde estará? No, 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 ubico dónde está el otro. Está por acá, ¿dónde está? No, no, lo ubico. Vean, le voy a rodear por acá. Porque creo que no se puede saltar. Cuidado, cuidado. Ahí está. Posiblemente remontemos, remontemos esta partida. Aún se puede, vamos, dos a tres. Tres, dos. Eso estuvo súper bien. Creo que voy a comprar, no sé, ¿saben? No sé si puedo ver como mi vida del escudo. Pero pues voy a comprar otro escudo. Otro, otro de estos. Otro casco y otra de estas para tener más balas. A ver, ahí vamos, vamos. Esperemos, esperemos que pueda ganar, que remontemos. Creo que gracias a mí, no es por presumir, pero creo que gracias a mí ganamos. A ver, ahí va uno. Pero pues no tengo rango de, mira, yo creo que voy a llevarles por acá. Yo creo que ahí ya. Ya vamos perdiendo, ya perdimos a dos. Qué feo, ya nada más quedamos dos. No sé si sea el mismo que hace rato quedó. Tendría que mirar en la grabación. ¿Ustedes, ustedes vieron? ¿Ustedes alcanzaron a ver si era el mismo? No, porque yo no. Yo la verdad es que no, no hiciera el mismo, eh. Ok. Ok. Ok, yo estaré el otro. No, no, no lo ubico. Creo que, creo que gracias a mí ganaron. No sé si ustedes digan, gracias a mí ganaron. ¿Será que son muy malos los otros? ¿O yo soy muy bueno? Creo que ya estoy volviendo. No sé si escucharon eso, pero a ver, vamos a mutirlo. No sé cómo. Pero vamos a otra vez a poner otro. Es muy valioso esto. Voy a poner en los honguitos, otro escudo y otro de estos. Y caja de reparación, que no sé para qué sea, pero bueno. A lo mejor nos sirve de algo. Creo que otros honguitos, otros honguitos. Creo que otros honguitos. A ver. Ahí está. Ahora sí, esta es la partida definitiva. La ronda más bien definitiva. Creo que ya me ubican. Porque pues, les ganamos. Más bien les gané. Y gracias a mí ganaron las últimas dos. A ver, me voy a concentrar un poco más. Entonces, no sé cómo. La verdad es que aquí hay una gran desventaja. Porque ellos conocen los mapas mucho mejor. O sea, a lo que me refiero es que ellos. O sea, a lo que me refiero es que ellos ya, pues. Si son jugadores, pues. De que se la pasan jugando aquí en esto. Pues ya saben los mapas, ¿no? Y pues yo que soy un novato. Pues no, no me sé los mapas. Ok. Creo que ya gané. Ganamos. Buen cierre del video. Creo que se merece. Voy ya. Se merece. Creo que estuvo bien. Denle like por haber ganado. Solamente por eso. O dislike. Si es que le pusieron dislike. Ahora póngale like por haber ganado. Creo que me lo merezco. Pero bueno. Es broma. Ya saben que lo que ustedes quieran. La verdad es que me da igual si ponen dislike o like. Y bueno. Eso ha sido todo. Yo creo que si quieren otro video. Lo estaré compartiendo próximamente. Pero por el momento. Muchas gracias de verdad. A todos los que estuvieron hasta el final del video. Próximamente. Espero hacer un sorteo. No lo sé. Pero pues lo por lo mientras. Les dejo mis redes sociales aquí. Este es mi TikTok. Mi Instagram. Y pues ahorita les dejaré unos videos. Que pues les podrían gustar. Y les podrían interesar mucho. De mi parte. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Y nos vemos en unos días. Con otro video. Déjenme saber. Aquí en los comentarios. Si les gustó. Y si quieren otro. Como de este tipo de contenido. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau.